hola hola cosita linda antes de comenzar el vídeo te quería decir que esto es una especie de blog sobre dos días creo que es el 9 y el 10 de diciembre y lo hice porque está aburrida y grabar sobre mi día me da como más ganas de vivir mi día entonces para eso no es muy interesante pero para los que les gusta tipo que susurre y ya supongo que les va a gustar este vídeo porque va a estar todo susurrado sin ningún tipo de tipo sonido adicional supongo y bueno ahora sí comencemos y porfis no bardien bueno ahí recién me despertaba y estaba con la cara re hinchada por algún motivo y nada me puse a jugar con las perras y después la tonta tipo casi me tira tipo estaba re pesada y bueno eso después me pañé y me puse tipo esa ropa y dije bueno me voy a peinar no me había lado el pelo porque me lo tenía que dejar tipo así como estaba porque tipo el otro día me lo iba a teñir entonces eso bueno ahí estoy como 88 años para separar las mechas no sé por qué me cuesta tanto bueno y ahí voy a hacerme la colita ahora me la estoy haciendo en otro ángulo tipo usualmente me la hago más alta pero ahora me gusta empezar a hacerla más atrás y ahí le hice el rodetito para que el pelo se vea como más bonito después decidí maquillarme y mientras miraba el vídeo de tipo la nueva casa de pedrito nueva bueno sí cuenta como nueva ah bueno y nada eso tipo estaba concentrada y me iba maquillando ahm so ahora por algún motivo estoy re fan de usar brocha además que no sé dónde está mi esponja entonces bueno seguramente ya estaba re murida así que con la brocha estoy bien y ahí me iba delineando me costó una banda perdí la práctica y ya me está costando más este día no me costó tanto como el siguiente pero igual me costó y bueno ahí ya tenemos a Zoe bonita porque tiene filtros ahm en la parte del costado de la nariz pero tipo en la parte del ojo me puse sombrita rosa después ahí mostraba como tomaba agua ven ahí se nota como me puse rosa y volví a tomar agua es que hacía mucho calor después me puse a jugar al wow y ahí estuve esperando como 5 minutos creo o algo así a que viniera el zeppelin porque tenía que viajar y después me tomé ese murciélago porque tenía que juntar plantitas onda no era obligatorio pero quería usar mi tiempo juntando plantitas para hacerme unas pociones que aunque no son necesariamente muy útiles tipo antes que nada tipo tan bonitas ah después ahí soy re estúpida tipo ya casi se ponía la montura y me moví igual lo volví a poner ahm eso ah mira ahí iba y agarraba las plantitas todo esto después todo el vlog en sí ah tipo está grabado con el celular porque si se me hace más cómodo grabar este tipo de cosas con el celular tipo no voy a estar con la cámara todo el día y bueno ahí y me juntaba plantitas encima la hermandad estaba re activa por algún motivo y tipo estaban hablando una banda por eso es que no se bien como lo van a ver ustedes capaz lo pongan negro tipo voy a tapar la parte del chat porque tipo nada no va onda igual yo no hablaba pero por temas de confidencialidad ah ah y eso pero nada tipo era medio divertido porque después estaba juntando plantitas y me aburría pero como ellos iban tipo hablando era como ah bueno no es tan aburrida ah 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 no pasó mucho tiempo creo que junté plantitas por algo así de 10 minutos y encontré bastantes so después me me vinieron a buscar ah y me cambié el outfit porque no me gustaba el otro no me gustaba pero no me hacía sentir cómodo así que me lo cambié después comí pizza y me quedé sin materia así que dejé de grabar después puse el celular a cargar y volví tipo a mi casa normalita y ya creo que eso tipo no pasó nada muy interesante ah la perra me rompió tipo la media esa ah sí después llegué y creo que me puse a tipo modo voy a grabar tipo ahí estaba toda preparadita pero me quedé sin materia y al final no grabé y bueno fue re F ahí tenemos a Zoe remodo murida y me de maquillé esto es bueno el 10 a la mañana me desperté después de haber dormido solamente 4 horas me delineé los ojos y fui a la peluquería fueron una banda de horas tipo de 10 y media a 2 y media por ahí y bueno no sé tipo me gusta como me quedó el pelo tipo sí aunque fue re aburrido tipo esperar a que se descolorara y todo eso pero bueno me gusta después fui a tipo almorzar con mi mami porque en ciudad estábamos re muertas de hambre y nada tipo estaba bonita y tipo comí tipo ah como se llamaban tipo tostados de jamón y queso y tomé como un jugo de kiwi y ya ahí está mi mamá apreciamos como en todas las fotos yo salgo mal but my mam estaba re diosa después esto fue cuando volví me puse a hacer tarea y más o menos ahí terminó mi día después de eso tipo de forma literal me puse a hablar con alguien terminé discutiendo ah después me puse mal por otras cosas y me larga llorar y esto es modo ultra asada hasta las 3 de la mañana y ahí mi mamá me dijo como che Zoe no dormiste nada anda a dormir y yo como no, no puedo tengo que llorar ah y nada eso pero después ya me puse feliz y topiola ah y bueno eso ah espero que estén bien espero que hayan tenido un bonito día no sé que onda ah y eso los quiero mucho las quiero mucho les quiero mucho lis quiero mucho se pueden usar así no ay es que ahora descubrí otro tipo de pronombres y como que no no estoy segura de si se sienten en inclusión ay tipo no sé si el ellos realiza la inclusión a todos esos neo pronoms tipo neo tipo pronombres neutros pero diferentes que tipo vieron un montón tipo era re loco pero bueno ya los dejo de joder y les dejo dormir así que bueno si pinta haré más videos de este estilo si le va muy para el orto dudo volver a hacerlo pero bueno todo puede pasar bye